No sé con lo que me voy a encontrar, porque viniendo de ellos me puedo encontrar cualquier cosa. Poético, con un fondo muy bonito y con una forma también muy creativa. Pasar un buen rato, sobre todo, y encontrarme calidad. Pero algo bastante original, con instrumentos extraños y raros. Me parece muy interesante por el tipo de sonido, de instrumentos. Lo recomiendo altamente, por eso estoy aquí hoy. Bueno, nos parecía muy sugerente poder hacer una música donde nadie tuviera que prestarnos atención. Que nosotros podamos crear una atmósfera donde la gente estuviese cómoda. Sugerir imágenes, una serie de emociones, cada uno se lo lleva a su terreno. Así, venga, vamos a montar sin pensar y vamos a dejar salir lo que tenemos en la cabeza. Y eso es muy estimulante.